Mi amigos televidentes y de las redes sociales, esta mañana hemos llegado también hasta el gobierno regional de San Martín para ser testigos de esta intervención que se viene realizando por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de Lima, conjuntamente con la DIVIAT, y gran sorpresa ha generado de que se encuentra la policía en este lugar, sin embargo no están permitiendo ingresar a los trabajadores que se han quedado, digamos, en este patio, en este espacio, y algunos en el otro, que están sentados lógicamente que están impedidos de, digamos, de ingresar a las oficinas debido a que se viene realizando, haciendo un despliegue por parte de la Fiscalía Anticorrupción aquí en la Ciudad de Moivamba y donde se viene realizando el allanamiento. En estos momentos hay fiscales especializados de anticorrupción haciendo el allanamiento en estos momentos aquí en la Ciudad de Moivamba, y es por eso de que nosotros hemos llegado hasta este lugar para verificar lo que viene aconteciendo, eso es lo que se tiene entendido, ¿no? Hay varias personas y trabajadores que están, que digamos, realizando, están acá en este lugar, no pueden ingresar lógicamente, y están siendo impedidos de trabajar porque están desarrollando este allanamiento en las instalaciones del gobierno regional, específicamente en las gerencias donde se almacenan documentos importantes, donde presuntamente habría hechos irregulares, como en la gerencia general, el despacho del gobierno regional, así como también en la oficina de infraestructura y obras.